¿Cómo están, amigas y amigos? Les saluda Manuel Guerrero, Universal 88.1, la estación de los clásicos. Decía Carlos Gardel en 1935 que 20 años no son nada, tal vez, pero creo que 50 años sí son no sólo algo, mucho, y son los años que está cumpliendo mi amiga, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Doctora, desarrollo, relaciones, aprendizaje, y creo que eso es lo que nosotros hemos tenido a lo largo de 50 años, ya sea a través de sus conferencias, de sus talleres, o de conocerla personalmente. El perdón, potencial, meditación, relaciones humanas, duelo, cualidades que tenga Rosita, esas creo que nos la ha demostrado a través de sus pláticas. La aportación, creo que todos podemos ser mejores personas a través de todo lo que ella nos ha enseñado. Dice una canción, R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros, los rieles del ferrocarril, así se han ido los 50 años. D. R. A. Desarrollo, relaciones, aprendizaje, de la doctora R. A. R. A. R. A. Rosa Argentina, Rosa Argentina, Rosa Argentina, Ra, Ra, Ra. Felices 50. Un abrazo de todo corazón. Te queremos, Rosita.